Este martes se aprobará la propuesta de proyecto para la Auditoría Financiera Loapas que acordó hace algunas semanas el Cabildo de Morelia. Dicho proyecto, que realiza un despacho de la Ciudad de México, entregará este martes al Cabildo la propuesta de la Auditoría al organismo. Este martes tenemos la visita de Pedro Aspe a Armella, que es el que está haciéndonos un dictamen de operatividad para la reingeniería que tenemos que hacer de Loapas. El pasado 14 de abril se recibió la primera visita de este despacho que a partir de esa fecha comenzó a dictaminar la situación de Loapas. Vino a presentarse el proyecto y tomaremos la decisión el martes por el costo que se va a llevar y el tiempo. Si la propuesta no satisface al Cabildo, se estaría buscando otro despacho para realizar este ejercicio. Para Quasar TV, Ramsés II.